Hola, hoy nos encontramos enfrente de una de las construcciones de Fénix Desarrollos, donde vinimos a mostrar una nueva etapa de la inmobiliaria que empezamos a desarrollar construcciones de viviendas. Nos acoplamos con un arquitecto y un constructor para empezar un proyecto nuevo, diseñar y construir la casa de tus sueños. Antes de hablar del tema de las construcciones, nosotros estamos queriendo hablar de algo que es más importante, que es el terreno. Hay personas que a veces no piensan en la importancia del terreno, pero el terreno en realidad es lo más importante. ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué entorno quiero tener? ¿Qué dimensiones va a tener mi futura casa? Hoy quiero tocar tres puntos importantes antes de la compra de tu primer terreno. Uno, el entorno. ¿Qué vecinos quiero tener? ¿Qué barrio quiero? Tranquilidad, que no pasen muchos autos. Es un punto muy importante a tener en cuenta antes de comprar un terreno. Mirar el terreno, mirar su entorno, mirar el barrio. Imaginarte si tus niños quisieran vivir en este barrio, si tenés escuelas, hospitales cerca. Es un punto muy importante a tener en cuenta antes de adquirir un terreno. Segundo punto, las dimensiones. Las dimensiones son un punto muy importante porque antes de construir tu vivienda soñada, la esperada, por ahí en tu cabeza tenés una idea de una casa de tres habitaciones, cuatro habitaciones y puede ser que el terreno no te permita esas construcciones. Eso siempre tenés que acercarte a algún profesional con tu idea de la propiedad que querés construir y ver si en ese terreno se puede construir. Eso siempre un arquitecto, un ingeniero puede resolver ese problema. Nosotros hoy con este emprendimiento lo que hacemos es ofrecerte como servicio inmobiliario un terreno y además la construcción de tu casa soñada sobre ese terreno. Tercer punto importante, la ubicación. Este considero que es el punto más importante. ¿Dónde exactamente quiero vivir? Cerca del centro, en el centro, más alejado del centro. Este es un punto importante por el hecho de que quiero la tranquilidad de vivir cerca del centro pero que no pasen muchos autos. No quiero vivir sobre una avenida, quiero vivir sobre una avenida. Es algo que siempre tenés que tener en cuenta antes de adquirir el terreno. Es algo que te va a dar la comodidad cuando construyas. También hablamos de la diferencia de precios que hay cerca del centro, en el centro o alejado del centro. Cada uno según sus comodidades y según lo que pretenda para sí mismo. Estos son los tres puntos más importantes a la hora de adquirir su terreno. En la próxima columna vamos a estar hablando sobre el tema de desarrollos que realizamos con Fénix y con SOA Arquitectura. Así que los esperamos. Fénix somos todos.